Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos por la presencia. Y siguiendo con el ciclo Vivir en Roma, la semana pasada teníamos la intervención de nuestra compañera Nova Barrero, que trataba sobre el tema del vestido. Y hoy hay otro tema de gran actualidad, que es conocer el componente social de la colonia Augusta de Mérida, concretamente esos extranjeros que llegaron aquí, que vivieron aquí y que la mayor parte de ellos murieron aquí, porque conocemos sobre todo por la epigrafía funeraria, por los monumentos funerarios. Y, precisamente para ello, aprovechamos una de sus estancias aquí en Mérida, en sus proyectos de investigación, aprovechamos, como digo, la ocasión para que el profesor Jonathan Edmondson, catedrático de la Universidad de York, en Canadá, aunque él es de origen inglés, pero lleva toda su vida profesional, podríamos decir, desarrollando su actividad en la Universidad de York, donde es, digamos, el máximo distinguished professor, que es el nombre exactamente en inglés. Me comentaba hace un momento que solamente hay tres en toda la sección de historia y él es uno de ellos. Tenemos la fortuna de que Jonathan es prácticamente un emeritense más, aunque sea extranjero, y venga hasta nosotros con mucha frecuencia porque su tema de investigación, de especialización, es la sociedad romana y, concretamente, la sociedad lusitana. Entre sus numerosísimos trabajos, que sería interminable de describir, su participación muy activa en todos los córporas sobre epigrafía peninsular, el atlas antroponímico, también de la Lusitania, y numerosos proyectos donde él, digamos, tutela todo ese estudio pormenorizado de la epigrafía. Ahora mismo está trabajando con el consorcio de la ciudad monumental, con los compañeros del consorcio, Luis Hidalgo y otros colegas también del museo, Rafael Sabio, José María Murciano, en fin, distintos investigadores que se dedican al conocimiento a través de la epigrafía de la sociedad. Pues, como digo, están haciendo un repertorio bastante extenso, poniendo al día toda esa riquísima cantera que es la epigrafía emeritense. Y, precisamente, porque él conoce muy bien esa cantera epigráfica emeritense, elegimos este tema para que él nos acompañara. Yo quiero, para cerrar mis palabras, agradecer muy sinceramente a Jonathan el esfuerzo que ha hecho preparando esta conferencia, que, además, es una conferencia que va a dar en español, con el esfuerzo que ello supone para todos nosotros el preparar una conferencia en otra lengua, que no sea la propia. Y yo le quiero agradecer doblemente por su total disposición. Ha sido también un pequeño atraco a mano armada, porque va a participar hoy en la conferencia y el día uno y dos estará en el Seminario Internacional de los Orígenes de la Lusitania, de Augusta Emerita y los Orígenes de la Lusitania, donde también reflexionará sobre un tema social de la sociedad emeritense. Bueno, pues yo agradezco al profesor Jonathan Edmonson, miembro de este museo, distinguido con el premio Genio Protector de la Colonia y de la Asociación de Amigos. Agradezco, como digo, el que haya participado en este encuentro y en el Congreso. Y, sin más, le cedo la palabra, porque seguro que será una intervención muy interesante. Muchas gracias, Jonathan. Querida Trini, queridos colegas y otros amigos, para mí es un honor, como siempre, estar aquí, invitado a hacer una conferencia en este ciclo muy, muy interesante, sobre la vida en Roma, como se refleja aquí en la colonia emeritense. Y muchísimas gracias a la nueva directora del museo por la invitación, es un honor. Espero que mi español, mi castellano, es comprensible. Si no, si por favor, leve la mano, yo puedo explicarme en otros términos. Ah, tenemos un chisme aquí, en el PowerPoint. Ok. Desde sus orígenes, la colonia Augusta y Mérida fue una ciudad de inmigrantes, de extranjeros. Establacida en el 25 a.C., su población fundacional, como todos sabemos, consistió en veteranos. En veteranos, en Mérida, de las legiones Quinta Alaudae y Decimagémida, jubilados después de su servicio militar en las guerras de Augusto en contra de los cántabros, al norte, norte, norte de la península ibérica. Algunos indígenas de la región de Mérida se incorporaron en esta colonia desde el momento inicial como residentes, incolai, o todavía como colonos con ciudadanía romana, individuos como Gaius, Alius, Tanguinifilius, Papilia Tribu, un indígena que es integrado en la población inicial, o Gaius, Iulius, Mandifilius, Sanguinus, otro indígena que está un emeritense. Realizaron una segunda y posiblemente tercera asignación de terrenos, tal vez también bajo Augusto, y el emperador Otón, durante su brevísimo reinado en 69 d.C., benefició a Emérida adiciones de familias, según la historia de Otácido. Pero estos programas oficiales de colonización no pusieran fin a la historia de la inmigración en Emérida, porque los testimonios epigráficos nos muestran que la colonia continúa dando la bienvenida a muchos otros extranjeros, procedentes, sea de otras zonas de la Lusitania, sea del resto de la península ibérica, sea ocasionalmente de otras provincias del Imperio Romano, al menos hacia 250 d.C. Pero después de esta fecha, el hábito epigráfico ha bajado muchísimo, y no tenemos tantos documentos para seguir la historia. Esta noche quiero concentrarme sobre la inmigración en la colonia desde una óptica tan larga como sea posible. La gran mayoría de los estudios anteriores, por ejemplo, el artículo fundamental de Giovanni Forni, en el homenaje a don José Álvarez Sáenz de Buruaga en 1982, se limitaron a tratar los orígenes geográficos de los inmigrantes. Aún esta cuestión, por cierto, debe ser un punto de partida, por cualquier investigación de este tipo, tampoco agota el tema. Así, quiero investigar no sólo los orígenes, sino también la condición jurídica y social de los inmigrantes, y reconstruir tanto como sea posible sus relaciones sociales y familiares. Es decir, intentar reconstruir con un poco de imaginación histórica lo más ampliamente posible la vida de los extranjeros después de su legada aquí. Dado el estado muy lagunoso de nuestra documentación, no podemos hacer con exactitud un análisis demográfico, sistemático de los inmigrantes. No los impiden no sólo los factores culturales que en época romana determinaron si un individuo mereció conmemoración, sino también la casualidad por medio de la cual los monumentos funerarios se hayan conservados. Sin embargo, espero mostrar que los testimonios epigráficos nos permiten vislumbrar, aun sea parcialmente, algo del contexto social y familiar de los extranjeros dentro de la población de Agustín Mérida. Y son los monumentos funerarios, como aquellos, que nos proporcionan los indicios más fiables de la inmigración permanente. Sin embargo, se puede admitir que algunos de estos se eligieron para conmemorar a extranjeros que estaban residiendo en Mérida de modo temporal en el momento de su muerte, sobre todo los que se refieren a funcionarios romanos, comandadores, procuradores o liberti imperiales, por ejemplo, o estos flámenes de la provincia que hace dedicaciones en el no de los emperadores divisidados. De la misma manera, dejaremos fuera de la investigación los inmigrantes documentados en inscripciones votivas, que puede ser aquí en modo temporal durante el momento de poner una inscripción, como en la famosa dedicación a Némesis, pintada en el anfiteatro de Mérida por un individuo de origen de Roma, Roma, Marcus Aurelius Philo, Roma. Y no consideramos esta noche los artesanos extranjeros, cuyos nombres aparecen en los mosaicos o en obras de escultura, como este ejemplo con un griego, Dimitrios Epoie, en el base, en el zócalo de esta famosa estatua dedicada a Mitra. Para esta investigación, hemos identificado como inmigrantes permanentes de la colonia las siguientes categorías. Por primero, todos aquellos que se incluye una indicación de forma adyectiva de su origen, como este señor Antonius Saturninus Maudarensis, es decir, de Madrug, en Argelia actual, que se conmemora con este monumento que está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Hay variaciones en el tema, por ejemplo, esta chica, Julia Gliconis, nazione nicomettica della Bitinia e Pontus, en Turquía nord-occidental. O, en tercer lugar, la posibilidad de decir domo, pum, 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 no, en el nombre de la ciudad. Aquí una chica de Roma capital, casada con un hombre muy importante, un dunvia, no, una persona que recibió un funerales públicos en la colonia, alto rango. O, otra categoría, es la gente que tiene un tribu romano, otra que la papiria, porque todos sabemos que los emilidenses son registrados en la tribu papiria, y si tenemos un hombre de la Galeria, o de la Quirina, o de la Sergia, puede ser un inmigrante. En este caso, tenemos una doble confirmación, porque se dice su origen, Termestinus, es decir, de Termes, en la provincia de Soria, en esta parte de la provincia tarragonense. La onomástica puede ayudarnos también a identificar más extranjeros, porque algunos nombres están concentrados tan estrechamente en una zona precisa que su documentación aquí en Mérida nos permite deducir un origen afuera de la colonia. Así, individuos como Geminius Garguilianus, miles legiones, septima y Gemini beneficiarios, tiene un nombre muy africano, Garguilius Garguilianus, es totalmente restricto a la provincia de África, Proconsularis, Inhumidia. Con mucha probabilidad, este chico fue africano de origen. Y otros nombres africanos, como Donatus, puede ser una indicación de inmigrante de África. Nombres semíticos tenemos, Sempronia Marta, puede ser una inmigrante de la Siria o del Mediterráneo Oriental. Pero hay que ser cuidadosos en este aspecto, porque el profesor Evan Haley argumentó hace años que todos los norvani documentados aquí en Mérida fue de origen de la colonia nova caesarina, actualmente Cáceres. Es verdad que hay muchos norvani en la zona de Cáceres, sin duda, porque la colonia norvense fue deducida por gallos norvanos flacos, el procónsul, en los años 30 a.C. Pero tenemos aquí un ejemplo en contra, porque esta señora, Norvana Severa, tiene el nombre Norvana, pero no es de Cáceres, no es de Nova, sino de Lanquenses Opidani, un kiwitas en el centro de Portugal, cerca de Castro Branco, quizás Pernamassor. Este argumento onomástico debe ser muy cuidadoso, no es absolutamente cierto en todos los casos. Pero cuando encontramos un docuidicus o un reburrus, es muy probable un inmigrante de esta parte no septentrional o central de la Lusitania. Y aquí varios nombres, decimos, lusitanos. Ok, después de estos comentarios un poco meteorológicos, llegamos al material importante. En este gráfico he resumido el número de los inmigrantes de todas las zonas del imperio, dividido época por época. Y no tenemos muchos, tenemos 64 ciertos, quizás más, pero estos son los ciertos extranjeros, que son documentados en epigrafía funeraria solamente. Es un número importante, por ejemplo, mucho más que en otra ciudad de Lusitania, sin duda. Pero tenemos aquí un montón de inscripciones. El porciento no es necesariamente el máximo de la provincia. Capra tiene un porcentaje más elevado de inmigrantes que Mérida. Puede ser casualidad. Pero yo creo que Mérida tiene una economía, como voy a explicar al final, que atrae a los inmigrantes continualmente. Ok, por primero podemos seguir la historia que la inmigración es continua, desde los inicios hasta el siglo III. En este primer momento no hay muchos documentados, porque no tiene sentido, porque todos los emeritenses son inmigrantes en este periodo. Todos son colonos de afuera. Y no más, ningunos o muy pocas marcan sus orígenes en esta primera generación y segunda generación. Es solamente después de 50 después de Cristo que los individuos empiezan a poner su origen como parte de su nombre, como estas estatísticas revelan, yo creo. Y si seguimos con los orígenes, estos son los afuera de la península ibérica. No muchos. Hay algunos, pero no muchos. Roma, Italia, Nicomedia, Frigia, en Asia, Menor, Tingis, en la Mauritania, oeste, posiblemente África, Palestina, Flavia, Neapolis, en la colonia Nablus, en la zona de Palestina actual. Y este famoso Madurense que hemos ya visto. So, una distribución relativamente reducida de los inmigrantes de afuera de la península. Hay mucho más de la península ibérica, como podemos decir, de la Bética, de la Tarraconense, pero sobre todo de la Lusitania, de otras zonas de esta misma provincia, que no es tan sorprendente, son las más cercanas, es mucho más fácil viajar y asentarse aquí, y es revelado en la documentación. Y aquí hay una mapa, sí, una mapa con las orígenes de los inmigrantes. Esto, chisme, no sirve. No, no, el ratón, aquí. Muchos de las partes septentrionales de la provincia, de la Conventus Galabitanus y la Conventus Emeritensis, y algunas de las civilizaciones más urbanas del sur de la provincia. Interesante, hay un tipo de concentración de esta zona del Aquiterior, en el Valle del Ebro, Termes, Uxama, Bilbilis, en esta zona. Es una curiosidad. No lo sé por qué este lazo, quizás tradicional, que la gente de esta zona del Aquiterior tiene una memoria de sus abuelos que han viajado a Mérida y siguen en el mismo sentido. Pero es una curiosidad. Pero relevante, ninguno. Es muy difícil viajar, como yo, porque la semana pasada estuve en Cartagena. Es muy difícil viajar hoy desde Cartagena a Mérida con facilidad. Los trenes son un poco lentos, yo puedo admitir. Sobre las condiciones sociales de estos inmigrantes, tenemos una variedad. Es interesante que tenemos un pequeño hueco, un pequeño grupo de alta elite de la provincia, de otras ciudades, de Metellín, por ejemplo, de Norba, en otra comunidad que es registrada en la Sergia, tribu, quizás Medellín, quizás Calabis, que son aquí, residiendo en Mérida. Son dúmbros en otras comunidades, pero viven aquí en Mérida, con todas sus atracciones, sus bares fenomenales, sus restaurantes, los mejores de la provincia de Lusitania, la elite, vienen aquí. Y tenemos esta placa, por desgracía, cortada por su parte izquierda. Este hombre es muy, muy importante. No es de Mérida, porque es registrado en la Sergia, tribu. Pero fue un flamen de Iwiaugusti, de la colonia de Mérida, y después la cima del poder de la provincia, como flamen de la provincia de Lusitania. Este inmigrante ha subido mucho en la escala social a la cima. Y este es un hombre muy interesante, porque fue un dumvia magistrado más importante de la colonia metilinense, es decir, de Medellín, 35 kilómetros al este de nosotros. Tres veces era el dumvia en Medellín, pero vive aquí, en Mérida, no en Medellín. Vive aquí con su mujer, que es muy prepotente, porque su nombre es enorme, en contraste con el nombre del dumvia. El poder de la mujer es muy claramente definido en esta placa. Pero el dumvia, Gaius Upicius Superstes, ha recibido el honor de un funeral público en esta colonia meditense, con los costos pagados por las dos comunidades, Mérida y Medellín, han contribuido junto a sus honores. Este chico tiene peso, yo creo, aquí en Mérida. Los libertos prepotentes de otras comunidades lusitanas han viajado a Mérida para residir aquí. Este, quizás, Luquius Postumius, Luquilibertus Apollonius, de la Galeria, otra vez, no es emeritense de origen, es norbense, es de Cáceres. Y fue Augustales, este tipo de sacerdote del culto imperial, de nivel medio en la sociedad local. Pero vive aquí, en Mérida, y murió aquí, en Mérida, con esta placa funeraria que revela. So, tenemos una variedad de condiciones sociales, la élite es ingenui, es decir, los de nacimiento libre, la mayoría, y algunos libertos. Hemos visto ya el novense, pero hay otros de Itálica, Osset Amaya, en Portugal, y Aiminio, en Coimbra, en Portugal. Pero la gran mayoría, 38, son inciertos. No podemos vislumbrar su estatus exacto, porque su anamástica no precisa si son nacimiento libre o si son libertos. No podemos decir más. Esclavos, tenemos esclavos. Aquí un ejemplo de un libertos, el famoso Medicus Ocularius de Córdoba, que está aquí con muchos otros cordobenses. Hay un tipo de colonia de cordobenses aquí, en Mérida, con más ejemplos inéditos que nosotros vamos a revelar en nuestro nuevo Corpus Nefai, muy pronto, esperemos. Pero con esta placa podemos reconstruir una historia de inmigración de extranjeros, porque es una pequeña placa, como así, 30 centímetros de anchura. Es una placa que fue dedicada por un esclavo, por este chico, Nofus Disgens, un alumno de medicina, un esclavo de Gaius Heius Primus. Gaius Heius Primus es un nombre muy raro. No hay muchos hei atestiguados en España, pero hay uno muy famoso, Liberto, Gaius Heius Primus, documentado varias veces en Lisboa. Porque él ha hecho muchas reformas y adiciones y decoraciones del teatro romano de Olisipo en época neroniana, precisamente en el año 58, porque tenemos parte de la palustrada del teatro de Lisboa, que menciona que el Augustal es perpetuos, es decir, un Augustal que es muy honorado por la comunidad, con esta perpetuidad de su honor, ha dedicado o ha rehecho el proscaimium, la orquestra cum ornamentis, y tenemos la fecha de 58 después de Cristo. Y otras inscripciones mencionan otras dedicaciones. Aquí, Heius Primus did it. Algo es un gran arquitrave, ¿no?, de parte del edificio del teatro. Y, mira, este dibujo del siglo XVIII revela un pedestal que soporta una estatua honorífica en honor de esta misma persona, Gaiio Heio, Gaii Liberto Primo, erigido por un grupo de su Liberti. Y, mira, tenemos Gaius Heius Primilibertus Notus, el mismo nombre que la placa aquí en Mérida. Este esclavo Notus fue presente aquí para aprender medicina del maestro Atimetu. Volvió a Lisboa. Luego, su dueño, la manumitió, eventualmente el Liberto, Gaius Heius Notus, erigido este honor. O sea, aquí tenemos una historia de un pequeño esclavo inmigrante a Mérida por un periodo, no por toda su vida, pero por cinco años para tener su diploma de medicina aquí en Mérida y si pasó, eventualmente, otra vez a Lisboa. Con estas historias podemos reconstruir algo de la experiencia de los inmigrantes. Condiciones jurídicas, tenemos varios ciudadanos, de acuerdo, un gran número. Incluso este interesante ejemplo de una señora que tiene la tribu Papiria. Es un tipo de ficción porque las mujeres oficialmente no podían participar en la vida pública con ciudadanos de Mérida, pero con un tipo de honor, esta cretonia máxima ha recibido la ciudadanía de Mérida después de su llegado de una otra colonia de la provincia, porque es mencionado que ella es paquensis, es decir, de Pax Iulia, en Beja, en el sur de Portugal. Otro inmigrante con peso que ha recibido la ciudadanía y se ha testiguado en una finca en el gran territorio de la colonia emeritense. Tenemos otros más humildes miembros inmigrantes de la población. Lupus rufifilius de Aiminio, Proclinus proclifilius de Uxamo en el Valle del Ebro. Este es griegos, Sotanes, Gaena y Iulianos de alguna parte del oriente griego. Están peregrinos, sin derecho romano, sin ciudadanía, pero están aquí, como incalai, integrada en la población de la colonia. Y tenemos otro en el territorio, vamos a pasar a otros. Tienen algún nivel de riqueza estos inmigrantes. Por ejemplo, este es un interesante caso, están en el Museo Arqueológico Nacional, fue un pedestal erigido originalmente en honor en honor de Marcos Arius Reburrus, un inmigrante aquí de los lankenses transgudani del norte de Portugal. Y en la época Visigodo han reutilizado el pedestal para hacer este abaco, este capital de columna. Pero fue un pedestal enorme, erigido en su honor por sus hijos. Han tenido el honor por su padre. Esta familia de inmigrantes de los lankenses transgudani tenían una riqueza, un peso en su nueva comunidad. Y otros monumentos funerarios son bastante impresionantes de estos inmigrantes. Esta placa es para mí una de las mejores aquí documentadas muy buen hecho con un ordinario fenomenal con letras muy cuidadosamente grabadas. Este altar de un veterano es prepotente en su magnitud y con sus decoraciones con muchas molduras encima lésbica y los detalles sobre la jarra sacrificial son súper bien hechos, mucho más elaborados que lo normal. Y varios otros inmigrantes tienen arras funerarias bastante grandes. Este Justinus Melandri Filius de Flavia Neapolis en Palestina es aquí, el de Tuqui Rubrios Flacus y este altar de Baibios Floros. Pero para mí este monumento que forma parte de la colección del marqués de Mirabel en Plasencia donde está expuesto en el interior de su palacio es un monumento muy interesante ¿no? Con una escultura de Cúpide dentro de este nicho que es una representación del difunto el pobre hijo Juliano que murió muy joven y ha recibido de sus padres un monumento muy notable muy eclatante ¿no? En el mundo en las áreas funerarias de la colonia ¿no? Hay ningún otro ejemplo precisamente de esta consecración en forma de oro que el pobre Julianus del oriente griego ha recibido y el madurense tiene su monumento bastante bien y este aquí es solamente fragmentos documentados en una finca cerca creo de Juelva o algo así cerca de la Bética pero es de origen de Mérida es un mausoleo ¿no? con un monumental frontón con esta laurea con un dintel con una inscripción muy noble de esta chica Septimio Wilt Filler muy curioso es muy difícil explicar en hecho por sus padres pero otro inmigrante del África hay hay inmigrantes que tenían los monumentos más monumentales de la colonia han llegado aquí tiene riqueza y quieren hacer un impacto en el contexto funerario de las áreas funerarias otras son más humildes estos dos monumentos el ara a la izquierda no está mal como ara muy normal pero la escritura madre mía no mucho por ciento me parece 10% 15% máximo horroroso la inscripción aquí y este es muy cariñoso en algún sentido este Habitanus de Kivitate Aravorum otro Kivitas en el norte de Portugal pero el retrato es un poco Kitsch cree que la escritura no está bien hecho por cierto hay inmigrantes que son mucho más modestos al mismo momento los estudios de inmigración en otras épocas históricas han mostrado que frecuentemente fueron los hombres que llegan como inmigrantes dejando sus mujeres sus niños en su ciudad de origen es para ganar dinero enviar dinero a su madre o a su mujer y hay una super mayoría de hombres normalmente dentro de las comunidades de inmigrantes en otras épocas históricas en Roma por ejemplo en época medieval del renacimiento una comunidad enorme de jóvenes masculinos o jóvenes hombres inmigrantes en Roma que fue un problema serio por la policía como se dice de Roma y aquí en Mérida pero no quiero poner mucho énfasis sobre las estatísticas pero hay mucho más hombres que mujeres documentados dentro del grupo inmigrante y la edad de fallecimiento aquí un gráfico que recopila todas las edades de fallecimiento revela que algunos fueron muy jóvenes cuando habían llegado aquí en Mérida por ejemplo Julius Chytianus de la Kiwitas Agavorum falleció a los 15 años Lucius Attius Natalis de Lama a los 18 hay niños adolescentes que están aquí como inmigrantes pero la gran mayoría de inmigrantes documentados se murió a los 30 o 40 o 50 años que es normal no es muy eclatante los resultados de aquí y podemos discutir las prácticas de conmemoraciones entre los inmigrantes en comparación con la población normal pero no es mucha distinción quizás aún más dentro de la familia nuclear es muy lógico porque estos inmigrantes no tienen lazos extendidos de parentela no tienen tíos y tías y abuelos y abuelas aquí en Mérida son normalmente un hombre una mujer un niño y niña son muy concentrados en la familia pero no tenemos tanta documentación para corroborarse el tiempo pasa y por fin quiero presentar un nuevo texto que presenta problemas de interpretación que toca sobre el problema de inmigración es esta placa muy normal una placa fragmentada pero se reúne bien en cuatro fragmentos tenemos tenemos un texto absolutamente cierto no hay problemas de lectura con este texto Demitrios Azanites Hixitus Est Vicarios Libertus Patrono et Suis Fecit muy simple es la interpretación de este chico Demitrios Azanites que es la dificultad y que es muy interesante creo yo sobre este Demitrios es un nombre griego muy familiar hemos ya visto el famoso escultor de la estatua de Mitra fue Demitrios Epoyen es un nombre griego o grecosirio del oriente griego pero es esta palabra o su nombre Azanites que es problemático hay varias posibilidades de interpretación podría haber funcionado aquí como un cognome tenemos Demitrios Azanites Demitrios es normalmente un nombre único un cognome pero algunas veces hay ejemplos muy raros pero hay ejemplos de su uso como un nombre gentilicio un nombre familiar Demitrios Azanites puede ser su nombre y su cognome tenemos por ejemplo un miembro de la marina de Ravenna que se llama Marco Demitrio Epectito Demitrios existe como un nombre un nombre familiar pero es raro y falta un prainomen y esta placa se fecha en el primo siglo después de Cristo y en este periodo normalmente o casi exclusivamente todos hombres tienen un prainomen se prefiere quitar esta explicación tenemos dos otras posibilidades por una parte Azanites podría ser interpretado como étnico como inmigrante y por eso relevante por nuestra charla esta noche debe ser una forma mal escrito de Azanites es decir un inmigrante de Azanoy una ciudad en el centro de la Frigia en Asia Minor o tenemos otro Frigio aquí es muy posible que tenemos un lazo entre el centro de Turquía y Mérida pero por otra parte Azanites puede ser un oficio de este hombre describiendo su función en vida aquí en Mérida porque un Azanites fue un tipo de ayudante que oficiaba en algunas de las sinagogas emeritenses y tenemos una explicación muy clara del sentido de la palabra en una obra paleocristiana del siglo IV un obispo epifanio de Salamina de Chipre defina muy claramente lo que es un Azanites dice que los Azanites significan los diácones y ayudantes de un rabbi de un archi sinagoga de rabí rabí así si este esta tercera interpretación sea correcta tendríamos un documento más y muy importante sobre la comunidad judía aquí en Mérida para poner al lado de esta importantísima placa funeraria dedicada a anianus peregrinos honorificus duarum sinagoga ex arco del siglo IV después de Cristo de recién publicación por García Iglesias en Anas sin embargo la placa de Dimitrios Azanites se fecha como he dicho en el siglo I fue retulidado en un tumbo de la segunda mitad del siglo I localizado junto a la vía principal que partiendo del anfiteatro hacia el circo se dirigió eventualmente hacia Medellín por eso sería el documento más antiguo de la presencia de una comunidad judía aquí en la capital Lusitania para mí es bastante posible pero no podemos descortar la interpretación de Adzanites de la Frigia varios historiadores han insistido que no hay mucha difusión diáspora de los judíos en la parte occidental del imperio antes de la destrucción del templo en 60 después de Cristo por Tito hijo de Vespasiano pero Eric Gruen que ha escrito un libro muy interesante sobre exactamente el tema de diáspora de los judíos entre los griegos y romanos insistió que esta diáspora ha iniciado mucho más temprano que la destrucción del templo hay mucho evidente en Roma en época republicana en las famosas expulsiones de los judíos por el emperador Tiberio en el primo siglo después de Cristo es muy posible que algunas judías no muchísimos pero algunas judías han llegado aquí en la península ibérica y eventualmente han llegado aquí en la colonia emeritense ok esta interpretación no es segura es una hipótesis de trabajo que presento con mi compañero Luis Hidalgo que prefiere yo creo la interpretación de un étnico pero es una hipótesis que hay que presentar discutir y eventualmente aceptar o descartar en un próximo futuro pero no fue solo porque en su placa funeraria tiene un liberto que ha dedicado la placa funeraria a él Vicarius su ex esclavo en la placa fue dedicado suis para Dimetrios Atzanites et suis es decir su familia hay otros miembros de su entorno de su familia no es un inmigrante solo en conclusión muy que pasa un diapo se dispara en su estudio clásico sobre el mundo mediterráneo en época de Felipe II el historiador francés Fernand Braudel insistió en la importancia de inmigración para la sobrevivencia de las ciudades en Europa medieval y postmedieval citemos sus propias palabras otro fenómeno muy típico de las ciudades mediterráneas es que el proletariado urbano no podía reproducirse para que hablo de aumentar sin la ayuda de inmigrantes llegando continuamente las ciudades tenían la capacidad y la obligación de atraer no sólo inmigrantes desde las montañas para que funcionasen con peones de todos tipos sino que también una multitud de proletarios y aventureros de cada origen para cubrir todas sus necesidades enfermedad e índices relativamente elevados de mortalidad figuraba con mucha frecuencia en ámbitos urbanos dentro del imperio romano Roma capital fue permanentemente propensa durante los últimos meses de verano con muertos 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 en todas las calles de Roma capital y estos problemas afectaban más pequeñas ciudades como Mérida supongo y toda populación urbana necesitaba renovarse aceptando nuevos residentes de fuera de este modo la colonia emeritense tenía necesidad de inmigrantes sino que también existían varias atracciones por ellos y Mérida fue el mayor centro sin duda de la provincia y una de las mayores de la península y la computación muy distinta de su sociedad local dio lugar a condiciones económicas muy particulares que no existían en otro sitio de la provincia la economía local debía producir lo suficiente para satisfacer la demanda no sólo de los ciudadanos locales sino también de los agentes de la administración romano el gobernador del rango sanatorial el procurador del rango ecuestre y los libertos imperiales y soldados que permanecían temporalmente aquí en la colonia emeritense además miembros de la elite lusitana se instalaban aquí para estancias de varia duración por ejemplo para participar en los actos del consejo provincial y para cumplir con el cargo del flamen provincia lusitana que necesitaba su permanencia temporal durante un año aquí en Mérida nuestros principales testimonios sobre inmigración son las inscripciones funerarias y de éstos es difícil deducir una imagen completa de la experiencia de los inmigrantes en su nuevo domicilio algunos de éstos accedieron la prosperidad como hemos visto con estos monumentos muy nobles casándose con mujeres emeritenses muy importantes quizás y estableciendo nuevas familias en algunos casos dispusieron de suficientes fondos para que costeasen notables monumentos sepulcrales para sí mismos y para miembros de su familia de esta manera elaboraron premisas sobre su estatus en la sociedad colonial de Mérida por otra parte podemos imaginar que no todos los inmigrantes se incorporaron fácilmente en su comunidad adoptiva sino que vivían mal organizados solitarios y mal integrados en la sociedad local local en conclusión quiero recordar una situación de un inmigrante documentado en otra comunidad del sur de la Lusitania por la cual hay que transportarnos a la ciudad encantadora de Mértoles de Mértola en el sur de Portugal en el vale del Guadiana porque de Mértola tenemos esta alta funeraria de Lucius Julius Aptus erigido por su patronus gallio este liberto oriundo en Italia y tiene un epitafio métrico que habla de sus experiencias de una manera conmemoradora conmemo conmemovedora creo pero empezando por hacer alusión al epitafio del epitafio del poeta de Guilio por cuando dice Italia me gain with Telus Hispania Texit es decir la tierra itálica me hizo nacer Hispania me sepultó vive cinco lustra lustros es decir veinticinco años pero mi sexto invierno me mato es decir el primo invierno de mi sexto lustro es el modo de explicar su edad de falecimiento y esta es la parte muy horrible ignotus cunctis desconocido por todos vivía en este sede como huésped hospes haxede y aqueba quien todo nos dio aquí dio también este túmulo lógicamente no encontramos con estos desconocidos muy frecuentemente pero existían sin duda dentro de la comunidad de los extranjeros inmigrantes en esta magnífica colonia emeritense gracias por si muchas gracias Jonathan por esta interesantísima conferencia sobre esos extranjeros e inmigrantes en Augusta Emerita con este precioso epitafio sobre la soledad del foráneo en tierra extraña pues has puesto el broche de oro de tu intervención muchas gracias pasamos al coloquio si en lo que dice Demetrius asarites el Hassan es el cantor sinagogal en el oficio religioso y luego le he entendido que Mérida era un polo de atracción para la inmigración porque tenía unas condiciones económicas especiales no sé si lo he entendido bien con respecto a otras ciudades de la península y quería que incidiese un poco en ello si es una buena intervención por cierto aquí hay una riqueza como capital de la provincia con fondos algunas veces ofrecidos por el emperador y su familia para construir edificios públicos y por una elite que están creciendo hacia el orden ecuestre y algunas veces al orden senatorial no muchos pero hay senadores de origen emeritense y con este gran enorme enorme territorio hay mucha posibilidad de riqueza agricultura con otras cosas con las canteras extremos puede figura entre la riqueza y algunas familias prepotentes de la colonia así es un buen sitio para un inmigrante encontrar trabajo por ejemplo porque durante más que 100 años hay programas edilicios desde la fundación hasta la época flavia hasta la época trajeneia hasta la época adrianeia siempre hay cosas en cambio con monumentos para construir para reparar mucho trabajo y para mí la presencia aquí del gobernador es su familia su mujer sus hijos sus amigos que vienen ocasionalmente para visitar el Senado porque tenemos este muy interesante testimonio de una delegación de Mérida que ha caído a Italia a dedicar una estatua a la mujer del ex gobernador de la provincia de Lusitania en su vila a Tusculum cerca de Roma pero dos miembros del Senado local por cierto de Mérida han ofrecido por parte de la comunidad una estatua a la mujer y con este lazo hay posibilidades de patronazgo para un muy alto cargo romano de Roma para mejorar la situación social y económica de la elite local de Mérida y con la presencia del tribunal jurídico del gobernador mucha gente viene pone sus preguntas y sus como se dice juicio en frente al tribunal del gobernador y este crea posibilidades económicas hoteles bares restaurantes otras diversiones que no quiero hablar pero los funcionarios tienen sus necesidades y los soldados que forman parte de la plantilla del gobernador y el procurador fiscal de la provincia Mérida es un centro completamente distinto a todas las otras ciudades de Lusitania por eso creo que hay oportunidades económicas para atraer inmigrantes de una cierta posición no solamente los pobres sino sino también con un poco de riqueza que quieren ampliarla con más oportunidades aquí no sé si hay más más preguntas a esta interesante intervención ha estado muy claro Jonathan fantástico perfecto no de castellano fantástico no no ojalá habláramos nosotros así bueno muchísimas gracias al profesor Edmondson por su interesante intervención el próximo jueves tendremos aquí al profesor Walter Trilmig hablándonos sobre qué nos cuentan las monedas de Augusta Emérita y bueno pasaremos también revista a otro tema muy interesante pero hoy hemos conocido mucho más la sociedad tengo que destacar también que ha presentado muchos documentos inéditos que son fruto de bueno el de azanites pero también algunas piezas que son releídas y reinterpretadas por primera vez así que por todo ello y por la magnífica conferencia en castellano enhorabuena Jonathan muchas gracias